¿Qué es la Cumbres de la Cumbres? El esfuerzo comienza y hoy día hemos escuchado testimoniales de que son empresas exitosas que tienen la visión de abastecer al mundo con sus productos, piensan en grande, los peruanos hoy están pensando en grande. El 80% de las empresas exportadoras son micro y pequeñas empresas. Eso es un gran logro. Eso muestra el espíritu combativo de lucha, de prosperidad que tienen los peruanos. Y de esto se trata esta cumbre, de ayudar a dar las herramientas, a motivar a que nos atrevamos. Que nos atrevamos a hacer más, que nos atrevamos a generar valor, riqueza, que eso es lo que da prosperidad al país. Sin más, y vista la importancia de lo que ustedes han hecho acá, estamos honrados en recibir al presidente para que clausure el evento. Muchas gracias, señor presidente, por estar acá, por este reconocimiento hacia nosotros, hacia los microempresarios del Perú.